Un total de 674.854,06 gramos de droga han sido incautadas en lo que va del año. Norman Baca, de la Jefatura Antinarcóticos, informó que la mayor parte de sustancias ilícitas fueron confiscadas durante los 395 operativos efectuados en el Azuay. De este total, 373.526,67 gramos son de cocaína, lo que representa el 48% de las incautaciones, mientras que la marihuana alcanza el 38%, con 297.926,39 gramos y 3.401 gramos son de heroína. En este caso nosotros estamos enfocados más en lo que es en el centro de la ciudad, por ser un lugar más comercial, hay más expendio de sustancias. Según los informes de la Jefatura Antinarcóticos, en el 2015 se incautó un total de 1.048.535,11 gramos de droga. A comparación del año 2015, este año hemos incrementado un sinnúmero de operativos más. Este año tenemos un total de 236 operativos, el año anterior, en lo que va del año, teníamos un total de 197 operativos. Hasta la fecha, 185 personas han sido detenidas. De ellos, 182 son ecuatorianos y 3 son extranjeros. En la lista hay 26 menores de edad. Ellos son investigados por tenencia ilícita de drogas, actividad que según el teniente Vaca, está penalizado en el país. Eso es muy necesario recordarle a la ciudadanía que ninguna persona está autorizada en la tenencia de algún tipo de sustancia, por más mínima que sea la cantidad. El uniformado motivó a la ciudadanía a denunciar casos vinculados al microtráfico. El número de contacto es el 126 de la unidad antinarcóticos en la provincia. Liliana Llanes, Unción Televisión.